Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver entre otras noticias el posible destino en el próximo mercado de invierno de uno de los cracks del Barcelona y la última hora de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a ver cómo está la salida de jugadores para el parón FIFA, a lo que se refiere en concreto a los internacionales del Barcelona. Luis Enrique Martínez ha dado este viernes la tercera lista de convocados desde que se oficializó su regreso a la selección española en sustitución de su antiguo ayudante, Robert Moreno. Una lista que servirá para los tres próximos partidos del combinado nacional español, que se medirá a las selecciones de Países Bajos el miércoles 11 en Ámsterdam, a Suiza en Basilea el sábado 14 y a Alemania el martes 17 en Sevilla. El primer partido frente a los neerlandeses con la presencia de Frenkie de Jong será un amistoso, mientras que los otros dos duelos corresponderán a la UEFA Nations League. Luis Suárez Martínez ha seguido apostando por los cambios para seguir probando jugadores en la selección que pueden ser de utilidad de cara a la Eurocopa, que se retrasó hasta junio de 2021. Del mismo modo que en las listas que Luis Enrique planificó para septiembre y octubre en la de los próximos partidos destaca la presencia de Ansu Fati como gran atractivo. El joven delantero del Barcelona ya se estrenó como goleador en la selección absoluta y con los de Koeman ha seguido en su línea ascendente para situarse como el máximo artillero con cinco dianas. Es uno de los líderes del equipo culé y también lo será en la roja. La presencia del FC Barcelona en la lista la completan Sergio Busquets, que estará nuevamente entre los elegidos de Luis Enrique y Sergi Roberto, que se mantendrá como alternativa en el lateral mientras Dani Carvajal siga lesionado. Como ya ocurrió en septiembre y octubre ha habido una ausencia destacada en lo que al ámbito culé se refiere, ya que Jordi Alba se ha quedado fuera pese a estar en un buen estado de forma. En esta última convocatoria destaca Marcos Llorente del Atlético de Madrid como gran novidad, así como los regresos de Coque también del Atlético, Álvaro Morata, Íñigo Martínez y Fabián Ruiz. Por tanto chicos, estos son los internacionales del Barcelona que se van con España. Vamos a hablar ahora chicos del fichaje flamante de la candidatura de Víctor Fon y es que ha fichado a Toni Nadal. Víctor Fon será uno de los grandes favoritos de cara a las próximas elecciones a la presidencia del Barcelona. El líder de la plataforma Sí al Futur, que tendrá en Xavi Hernández la figura principal de su proyecto deportivo, ha anunciado uno de los grandes fichajes para su candidatura. Se trata de Toni Nadal, el tío y ex entrenador del tenista Rafa Nadal y hermano del ex jugador culé Miguel Ángel Nadal. Toni Nadal se encargaría de liderar un área dirigida a la formación de los deportistas y también tendría funciones en el área de relaciones institucionales. Su gran aval es el gran trabajo que ha hecho a lo largo de los años con su sobrino Rafa Nadal, preparándolo técnica y mentalmente para convertirse en uno de los mejores deportistas de la historia de España y en uno de los mejores tenistas de siempre, junto a Roger Federer o Novak Djokovic. A diferencia de Rafa Nadal, hincha del Real Madrid, Toni Nadal es culé y quiere poner sus conocimientos al servicio del club. Al respecto, dijo, el Barça es más que un club, representa un sentimiento. Lo que querría es crear un modelo en el cual todos los jugadores, desde Alevín, no solo jueguen al fútbol, también que sepan que representan a la segunda institución más importante de Cataluña, tras la Generalitat, y eso les ha de llevar a un compromiso, explicó Nadal durante su presentación. Hay que mencionar que Víctor Fon y Toni Nadal iniciaron con sus contactos hace dos años, después de asentar dicha alianza en un viaje del precandidato a Manacor. Estoy ilusionado y espero aportar algo para que el FC Barcelona siga siendo la máxima representación y el club más importante del mundo, comentó el tío de Rafa Nadal. También habló de Rafa, madridista confeso, tal y como se mencionaba, comentó, Tengo claro que soy su tío y es aficionado del Real Madrid y también soy hermano de un exjugador del Barcelona, pero no tengo por sistema el odio a los rivales. Lo que me preocupa es el Barça, que le vaya lo mejor posible, independientemente si Rafa es del Madrid o del Fuenlabrada. Dijo añadiendo que solo quiero verle ganar Roland Garros dentro de tres o cuatro años. Toni Nadal también ha defendido la figura de Leo Messi dentro del proyecto deportivo del Barcelona. Al respecto dijo, hemos de hacer un esfuerzo para que esté contento con nosotros. Es una barbaridad que el mejor jugador de la historia se quisiera ir de este club. No es posible que esté descontento, hemos de crear un clima para que se sienta a gusto. Por tanto chicos, fichajazo de Víctor Font para su candidatura. Vamos a hablar ahora chicos de la oferta invernal que vaticinan que habrá por Ousmane Dembélé. La inesperada y dolorosa derrota ante el Istanbul Basaksegir en la tercera jornada de la Champions League por 2-1 ha certificado que el nuevo proyecto del Manchester United aún se encuentra lejos de resultar competitivo. Los diablos rojos que hasta ahora habían encontrado en Europa una tabla de salvación exhibieron el pobre nivel que en la Premier League solo les ha servido para sumar dos victorias en seis jornadas. Además, lógicamente la prensa de las islas ha aprovechado la coyuntura para especular con una posible destitución de su técnico, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, pero también para publicar algunas informaciones en las que se habla de los jugadores que podrían reforzar al equipo a partir del mes de enero. Entre esos posibles fichajes despunta un viejo conocido de la rumorología, el galo Ousmane Dembélé. Según cuenta Daily Mail, el United ya está valorando la idea de lanzar sus redes sobre este versátil atacante al que ya tantearon sin éxito durante el último mercado estival. Aunque el FC Barcelona valora dar salida a su pupilo, lo cierto es que la fórmula que pretende emplear el conjunto inglés cesión con opción de compra no obligatoria no resulta de su agrado. Los culés desean hacer caja para poder después afrontar la contratación de nuevos jugadores y por eso solo darán el pertinente ok si los dirigentes británicos cambian de idea. Por tanto chicos, vuelve el rumor del interés del Manchester United por Dembélé. Vamos a acabar hablando chicos de lo que ha dicho uno de los candidatos a la presidencia del Barcelona del futuro de Leo Messi. Y es que el argentino es el tema estrella de todos los aspirantes a la presidencia del Barcelona. Tony Freixa, otro de los que aseguraron que se presentarán a las elecciones, tocó al igual que Víctor Font la posible renovación del crack argentino. Con la difícil situación económica del Barça en una mano, el ex directivo azulgrana reconoció que la propuesta de renovación que se le presente no podrá mantener las cifras de su actual contrato que termina el próximo 30 de junio. Comenta al respecto con Leo, hablaremos con calma cara a cara, teniendo como horizonte lo mejor para el Barça. A él, como a todos los jugadores que tengan que renovar o venir, le haremos una oferta que desde luego no podrá igualar las condiciones que ha tenido hasta ahora, explicó Freixa. Además, agregó, es evidente y no se puede engañar a los socios, que la propuesta que se le planteará no será la misma que la que ha tenido hasta ahora porque han descendido los ingresos significativamente y habrá que encontrar otra fórmula. Para Freixa, la clave es explicarle las cosas a Messi con franqueza. Comenta, a Messi no hay que conquistarle, ni hay que convencerle con otras cosas. Hay que mirarle a los ojos y hablar para conocer lo que cada uno quiere, lo que él quiere y lo que quiere el Barça. Pensamos que Messi aún tiene mucho fútbol. No obstante, el ex dirigente quiso tranquilizar sobre los problemas económicos del Barça y comentó, no estamos en el horizonte apocalíptico que algunos dicen, ni se acaba el mundo. Tenemos 121 años de historia y de experiencia. Saldremos adelante. Por tanto, chicos, esto es lo que ha comentado Tony Freixa. No se le podrá igualar el salario que tiene actualmente de 100 millones de euros Leo Messi con el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!